¿Cómo estás, querido Uriel, amiga? ¿Cómo estás? Qué gusto verlos a los dos. Quiero saber ustedes cómo están. Si me lo permiten, vamos a las calles de esta gran ciudad de México a la que yo llamo la ciudad de la furia. Su avanzada edad impedía que subieran las escaleras de un puente, por lo que se le hizo fácil atravesar una avenida. Sin embargo, la muerte, lamentablemente, se lo llevo. Llegué con cámaras y micrófonos hasta el lugar de los hechos y me resta decir, Dani Uriel, ¡vamos a verlo! Un hombre de la tercera edad murió en el intento de cruzar una vía rápida, el alcaldista calco. El accidente ocurrió sobre la avenida Presidente Plutarco Elías Calles, a la altura de la estación del Metrobús Tlacotal. La víctima intentó cruzar la vialidad sin utilizar el puente peatonal, debido tal vez a la edad avanzada. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor intentó detenerse, pero lamentablemente perdió el control de su vehículo y atropelló a la víctima, por lo que ésta murió al instante. Los paramédicos observaron al conductor y se lo llevaron a un hospital, mientras que los demás paramédicos observaron que el hombre de la tercera edad ya no contaba con él. La zona fue resguardada por uniformados del sector Tlacotal hasta el arribo de los peritos de la Fiscalía de la Gran Ciudad de México. Aunque muchas personas acudieron al sitio, nadie identificó a este abuelito. En paz, descansen. Yo soy el Diablo Becerrin, y esto es Al Extremo.